El próximo jueves 23 a las 7 y media de la tarde en el Museo VIVAD se dará a conocer el nombre de los premiados en la primera edición de los Premios La Zarraga. Estos galardones, apadrinados por la Diputación Alavesa y por Sigurdia Gheriare en el Carte A, nacen para reconocer y premiar el trabajo que personas y entidades hacen a favor de la normalización de la euskera en el ámbito socioeconómico alavés. Incide directamente en uno de los ámbitos más sensibles y estratégicos en lo que se refiere a la normalización del uso de la euskera en nuestra sociedad. Me refiero al área socioeconómica, al mundo de la empresa y al comercio. La primera edición de los Premios La Zarraga tendrá 5 galardonados, que saldrán de entre 15 finalistas. De los 5 premiados, 4 serán entidades que han apoyado de diferentes formas el uso de la euskera en el mundo de la empresa y el comercio. Yuno será una persona que ha realizado una contribución especial a favor de la euskera. En este último apartado, el nombre del premiado saldrá de estos 3 finalistas, David Alves, Kepa Mendía y Juan Celaya. Lo de David Alves. Tiene una empresa, pero bueno, no conocía la euskera, aprendió euskera y en estos momentos es capaz de trabajar en euskera. O sea, premiar un poco esa trayectoria que en estos momentos realiza la multitud de euskaldumberris. Kepa Mendía es una persona conocida de sobra por todos, Mendía óptica, su trayectoria también le avala. Un histórico, trabajó durante años dando clases de euskera cuando nadie lo hacía aquí. Y Juan Celaya, pues un empresario también conocido por todos. En Vitoria, bueno, pues conocemos sus empresas, pues Cegasa, por ejemplo. Él procura utilizar el euskera en sus relaciones y procura que en sus empresas también se utilicen. Y desde luego las contribuciones que ha realizado a la normalización del euskera son bastante reseñables. Los 15 finalistas recibirán como premio una copia del manuscrito de la zarraga. A los 5 ganadores también se les hará entrega de esculturas elaboradas por la artista alavesa Anabel Quincocés.